Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y en el video de hoy vamos a abrir a BoxyCharm So, mi caja de BoxyCharm me llegó ayer en un día Después de... sí, ya So, hoy la vamos a abrir, puedo decir que este mes me encantó Puedo decir que este mes me encantó La mejor cajita del año Y si escuchan a Joshua así, está aquí molestándome como siempre Entonces empezamos con nuestra cajita Por favor, no olvides, si te gusta el video, no olvides suscribirte y regalarme un like Gracias So, aquí tenemos la información El tema de este mes es Afterglow Que significa después del brillo Después del brillo Y lo primero que me encantó de mi cajita Y lo primero que vi en el sneak y que me encantó Antes lo estaban mencionando De que lo vi, me encantó Siempre he querido una desde el primer momento que la vi Y que la persona hablan de ella, los otros youtubers y... Y siempre he querido una, so, es la máscara de Too Faced Better Than Sex Mejor So, esto es una cosa que la he estado esperando por mucho tiempo Nunca, nunca había comprado una para mi Por el precio Aunque no es tan económica Pero ya, por una máscara Ya, lo es Anyway, siempre he escuchado muy buenos comentarios y reviews Y de esta máscara O de esta lindilla, ¿cómo le dicen? Anyway, me encanta No puedo esperar para usarla Y, yay Estoy muy contenta porque por fin tengo una máscara de Mejor Que Sexo, Better Than Sex De Too Faced Esto para mi es un plus Y, anyways, Boxy Charm es una cajita Una membresía de $21 al mes So, esta máscara vale $24 O sea, que ahí ya pasó el valor de tu cajita Lo que pagaría al mes Este es un plus Continuamos So, este mes Boxy Charm tenía dos variaciones de caja o crema Creo que eran dos Porque yo solamente he visto Y, a mí me tocó la variación número uno So, en la variación número uno Tenemos esta crema de sol Sol del Jainero Y es una crema de Para el cuerpo entero Coco Cabana Cream Crema de Coco Cabana Es una crema hidratante Es una crema hidratante Y tiene muchos ingredientes buenos Como aceite de coco Aceite de fruta Aceite de De extracto de ram De ram De ram Y además Mami Y cintra de arce Cintra de arce Cintra de arce Cintra de arce Y muchos más Anyways Vamos a taparla Para olerla nunca la he olido, he escuchado o la he visto otras veces en Instagram pero nunca la he olido el packaging, el paquete es bien lindo ah que rico sabor, que sabor, que rico olor tiene wow, tiene un olor bien rico y esto para el cuerpo entero, esta cosa tan chiquita oh my god si es bueno el precio de esta crema es de $20 y ahí tenemos $44 se siente bien hidratante mi mano está bien reseca y huele un olor suave como a coco y a diferentes frutas la voy a usar más para la mano que para el cuerpo porque es como que muy chiquito para el cuerpo completo sería una buena adición para la mano lo próximo es de Pretty Boker Pretty Boker que es un highlighter es de Slash bronce bronce no, esto no es bronce no, esto no es bronce no, a mi no me tocó el highlighter mi no me tocó el bronce esto es un bronce que también lo pueden mostrar como sombra para los ojos y es muy fácil y es muy fácil y es muy fácil para mixear aquí lo tenemos es un bello color ya he tenido yo tengo el bronce el rubor el blush de ello y también me lo había mandado antes en Box Charm siempre usan como lo mismo paquete el mismo paquete este me gusta más se ve más de clase y este fue el que me tocó ahora Box Charm me lo dejó mucho con ello porque de ello mismo también recibí este delineador en crema no en gel para los ojos esa marca es bien buena una de mis favoritas bueno y pues aquí está vamos a ponerlo wow wow no se ve te lo vieron bonito y a verlo do it so por este o este vale 32 dólares so 56 dólares ya va wey y lo próximo que llegó en la mía es esta sombra para los ojos es un lápiz magnético del color Cooper que viene siendo como un color oro magnético con brillo a mí yo quería esta versión de la caja la número uno pero me hubiese gustado que en esta le pusieran el labial que pusieran en la caja número dos no lo vamos a hacer ya so aquí tenemos este y vamos a poner el marco aquí el color es hermoso especialmente para ponértelo aquí y después ponerle un colorcito más oscuro y esto es lo que también de los bomberos que parece que alguien se está muriendo o algo se está quemando o ya lo que sea que esté pasando ahí afuera pero vamos a continuar son los próximos que tengo y lo próximo y lo último es No Pore Blend Primer de la marca Touch in Sol No Pore Blend Primer un primer una base antes del maquillaje para los oros nunca había escuchado de esta marca o nunca la había usado y me encanta donde vino el paquete el envase me encanta este vidrio y la probé y puedo decir que es bien buena es bien suave y me deja la piel bien suave so cuando lo vi esto en las versiones de la caja por eso quería esta versión la número una por todo esto menos por este por el lápiz pero después todo lo otro todo lo otro me encantó son ellas son estos uno que me gustó y lo voy a usar siempre hasta que se acabe y el valor del lápiz para los ojos que se me olvidó fue es 24 dólares o sea de 9 56 24 son 70 son 80 creo que son 80 y el valor de este esta base para este primer para los es de 18 dólares wow y lo más barato en la caja es este primer de 18 dólares y tanta cosa buena que he escuchado y me sorprende que sea tan tan ay me sorprende me sorprende que sea tan barato así so so ya nada más el precio está muy bien so yeah el valor de esta cajita de boxy chandres este mes fue 108 dólares nada más por 21 dólares al mes todo esto es todo por hoy si te encantó el video por favor regalame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima hasta luego